Esto tiene buena pinta. Si inviertes horas preparando tu acero, te servirá fielmente cuando lo necesites. ¿Quieres ayudarme un rato más? ¿Qué te parece si fabricas armaduras? Empieza por curtir algo de cuero en el soporte. Mantente alerta. Vale, curtir cuero. No, lo siento. No, lo siento. Nada. Ayudo a mi padre de mucha... Ah, bien. Muchas armas y armaduras requieren de cuero para correas, cinchas y ese tipo de cosas. A ver si puedes elaborar un yelmo de piel. Aquí tienes el resto de los elementos necesarios. Yelmo... Gracias por la visita. Yelmo de piel. No, lo siento. Nada. ¿Has conocido a mi padre? Debería contratarte como mi asistente por esta tarifa. Vamos a ajustarla mejor. Lleva estas piezas de cuero a ese banco de trabajo de ahí. De acuerdo. Ah, aquí. ¿Crees que todos los consejos... Tienes talento. Sigue practicando el oficio y en un futuro sobresaldrás en esto de la herrería. ¿Por qué no te quedas tú con esa daga y ese yelmo? Tal vez cuando estés forjando acero de la forja del cielo te acuerdes de mí. Así es, eso hago. Debo hacerlo si quiero llegar a ser tan buena como Eorlund Melena Gris algún día. De hecho, acabo de terminar mi mejor obra. Es una espada que fabriqué para el Jarl Valguruf el Mayor. Es una sorpresa. Y ni siquiera sé si la aceptará. Pero aún así... Escucha, ¿podrías llevarle esta espada a mi padre, Provencio Benichi? Es el administrador del Jarl. Él sabrá cuál es el mejor momento para ofrecérsela. La haré. Gracias. Mantente alerta. El cazador ebrio. ¿Por qué el nombre es cazador ebrio? Ah, sí. Suelo oír esa pregunta a menudo. Mi hermano Anoriad y yo nos lo inventamos una noche tras consumir... ...demasiada aguamiel. Cuando terminamos de beber, salimos a cazar a la luz de la luna. Nos separamos y, dado su estado de ebriedad, mi hermano me confundió con un ciervo. Disparó una flecha que me perforó las nalgas. Después de una aventura tan memorable, supimos que era el nombre perfecto para la tienda. Bueno, la verdad es que sí. ¿Con quién tengo que hablar para trabajar? Prueba con Hulda. La posadera de la yegua abanderada. Sigue por el camino. Está cerca del mercado. También deberías pasarte por la cuenca del dragón. Por allí pasan muchas cosas, así que tal vez el Jarl o su comisario necesiten ayuda. Muchas gracias por ser mi cliente. ¿Qué me puedes decir del Clan Melena Gris? Portadores de hachas, incivilizados y vestidos con pellejos. Es sorprendente que no sigan viviendo en cuevas, como esos antepasados de los que tanto presumen. Es cierto que Vignar, Melena Gris y los suyos son uno de los clanes más antiguos y, según a quien le preguntes, más respetados de carrera blanca. Eso no lo discuto. Pero una cosa es enorgullecerte de tu linaje y otra muy distinta es anclarse tanto en el pasado. Ellos no llaman honor y tradición. Yo lo llamo ignorancia. Háblame del Clan Batallador. Batallador es un nombre de leyenda, protagonista de los romances de antaño y relacionado con valerosas hazañas durante cien generaciones. Por el Clan Batallador, gritan en los salones del Aguamiel. Los primeros en la lucha están si hay cerveza, los últimos en dejarla serán. Tenemos honor. También riqueza y títulos, sí. Y mujeres pechugonas para calentarnos la cama en las frías noches de Skyrim. Si eso no contesta a tu pregunta, no conseguirás una respuesta con palabras. Ok. ¿A qué se debe el enfrentamiento con el Clan Melena Gris? ¡Dinero, idiota! ¿A qué si no? Todo se reduce siempre al dinero. Los Melena Gris tienen férreas raíces en Carrera Blanca, pero nosotros también. La diferencia es que nosotros somos ricos y Vignar odia eso. ¡Ah! Y ellos también lo odian. Hablan mucho de orgullo y honor, pero ¿qué tienen para mostrarlos? Harapos de mendigos y pan duro. ¿Lo dice si me trajo un mes pan duro? Tenemos el mismo orgullo y el mismo honor, pero también tenemos riquezas. ¿Qué quiero decir? Es normal que nos envidien. Ten cuidado ahí fuera. Hola. Espada y sombra, silencio y muerte. Estas son mis artes. Por un módico precio, crearé arte para ti. ¿Eres un mercenario? Soy una artesana. Pinto trazos de sangre roja en el lienzo de la vida. Pero sí, aceptaré dinero por combatir a tu lado. Al fin y al cabo, ¿qué valor tiene el arte si no queda nadie con vida para apreciarlo? En otra ocasión, quizás. Si cambias de idea, aquí estaré. Camina siempre por la sombra, para ver a tus enemigos antes que ellos. Hola, Estel. No, lo siento. No he hecho nada. ¿Te pasas el día borracho? Solo cuando puedo. Pero mal rayo me parta si no estoy casi sobrio. Eh, en la yegua banderada tienen una botella de cerveza argoniana. De la buena. Consíguemela. Ni siquiera se enterarán de qué falta. Venga. No pienso contribuir en tus malos hábitos. Entonces no tenemos nada de qué hablar. Toma, aquí tienes una moneda de oro. Oh, gracias. Que los divinos bendigan tu corazón de oro. Claro, lo que quieras. No, lo siento. Vienes a charlar con esta anciana, ¿eh? A hacer tu buena acción del día. No, ya la he hecho con el borracho del pueblo. No, lo siento. ¿Qué te querés callar, mensajero de los cojones? Hola. Trabajo para Vélezor en su almacén. Ser propietario del rancho. Saludos, caminantes. ¿Qué te trae por carrera blanca? Vengo a buscar fortuna. Me voy a ayudar en cualquier forma posible. He venido a ayudar. ¿En serio? Sí. Por sor, nos vendría bien contar con más gente como tú en esta ciudad. Entonces, lo mejor será que partas hacia Cuenca del Dragón a ver al Jack. Es el señor de carrera blanca y te puede orientar. ¿Vives aquí? Sí, así es. Toda mi vida. Nosotros los batallador vivimos aquí desde el principio. Junto a los melenares, nuestras familias han sido como una sola durante generaciones. Sin embargo, el levantamiento de Ulfric Capa de la Tormenta nos ha dividido. Ahora hasta nos cuesta mirarnos a la cara sin acabar a golpes. Es burdo y estúpido. Dicen que los dragones han regresado a Skyrim. Es cierto. Eso sí que es un problema de verdad. ¿Sabes de algún sitio donde pueda encontrar trabajo? No estoy seguro de que acepten nuevos miembros, pero deberías hablar con los compañeros. Los encontrarás en Yorvasker, su salón. Solo si por trabajo te refieres a poner a prueba tu acero en sangrienta batalla. ¿Dónde puedo beber algo? Esa es la pregunta más importante de todas. El sitio perfecto es la yegua abanderada. Habla con la vieja Hulda. Ella te mantendrá nadando en aguamiel. Pero ten cuidado con el bardo, Mikael. Es un miserable pomposo bebedor de leche. ¿A qué te refieres con esa frase, compañero? Ah, vale. Ese tipo empaña la reputación de los bardos. Los nórdicos tenemos una larga historia como guerreros poetas. Me enorgullece contarme entre ellos. Pero Mikael, él solo canta por el oro y el afecto de las doncellas. Es una deshonra para nuestras tradiciones. Que tu espada esté siempre afilada y tu lengua más rica. He pasado mucho tiempo en los puestos del mercado para aprender el oficio de Mercader. Necesito experiencias y... Cuando hayamos ganado suficiente dinero comerciando con las caravanas... ¿Piensas hacerte Mercader? Antes de que mis padres fallecieran, les dije que algún día sería la mejor comerciante de todo Skyrim. Conocí a uno de los jefes de las caravanas, Matran. Dijo que me ayudaría a empezar si le llevaba un colmillo de mamut. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Te va a ayudar. ¿Lo harías? Sí. Si encuentras un poco, quizá pueda enseñarte un par de cosas sobre el comercio para que puedas hacer buenos negocios en el futuro. ¿Has mencionado unas caravanas de comercio? Sí. Estos callitas se ganan la vida viajante vendiendo sus artículos. Debe de ser duro. Skyrim ya es un lugar inhóspito para quienes viven bajo techo. Y lo peor es que no son bienvenidos en las ciudades. Nadie se fía de ellos. ¿Tú ahora son ladrones? ¿Por qué no? Por reputación, más que nada. Muchos callitas se ganan la vida con robos y contrabandones. Ya sabes lo que pasa. Al final acaban pagando justos por pecadores. De hecho, para hacerte un personaje ladrón, lo mejor que puedes hacer es hacerte callita. ¿Qué sabes de los callitas? Pues lo mismo que cualquiera. Que son los hombres gato de Elsweyr. Guerreros formidables y buenos comerciantes. Según tengo entendido, Elsweyr no se parece en nada a Skyrim. Tiene bosques tropicales y desiertos de arena. Parece espantoso. Hasta la vista. ¿Qué ocurre? Adornos y cosillas en venta, de la mano del mejor herrero de Skyrim. ¿Quién es el mejor herrero de Skyrim? Se te nota que no eres de aquí por preguntar esas cosas. Mi marido Eorlund se ocupa de la forja del cielo en Jorvasker, el bastión de los compañeros. No hay mejor herrero en las nueve comarcas. Deberías preguntarle por su trabajo. Es el único tema con el que se anima a hablar. ¿Dónde está Jorvasker? Sube por los escalones desde el mercado y mira a tu derecha. No tiene pérdida. Vale. Venga, cuídate mucho. Uh, colgantes. Hola. Tengo algo para casi cualquiera. Dame una voz si tienes alguna pregunta. Todo está a la venta. Todo. ¿Qué tal el negocio? Interesante por no decir algo peor. Con todo lo que ha sucedido. Por una parte es difícil conseguir suministros, ya que muy pocos comerciantes se atreven a viajar por los caminos en estos días. Pero por otra parte, la escasez de suministros nos ha obligado a elevar los precios. Lo que importa es que tengo lo que necesitas. Y vale hasta el último septim que cuesta. ¿Qué trae a un bretón a Skerry? No es obvio. Pues el fantástico clima y la gente tan hospitalaria, por supuesto. Por no hablar del interés especial que siento por los dragones y por las insignificantes luchas por el poder político. Ah, pero sin ninguna duda, el aspecto más persuasivo de este yermo helado es la batería de preguntas superficiales que me hacen constantemente. Lo he pillado, ¿vale? Lo he pillado. Vuelve cuando quieras. Eh... No, no... No te preocupes. De hecho... Para que lo pilles. Trata mejor a tu gente, gilipollas. Joder. ¿Nada? ¿Y mi hijo qué? ¿Y Zora qué? ¿No es nada? Así que no me hables de padecimiento. Tu hijo escogió su bando y se equivocó. Y ahora está muerto. Así es la guerra. Cuanto antes acepte su pérdida, mejor. Nunca aceptaré su muerte. Mi hijo aún vive. Lo noto en mi corazón. Así que decidme, familia batallador, ¿dónde está? ¿Dónde tenéis a mi Zora? Vamos, padre. Aquí no queda nada que decir. Chuletas y filetes dignos de un diarro. Venid a ver mi selección de carnes de la mejor calidad. Lo único en que pienso es en mi hijo. Mi Zora. Dicen que ha muerto. Pero yo sé que no es verdad. Sé que mi hijo está vivo. Esos batallador... Están conchabados con los imperiales. Lo saben muy bien. Y se atreven a mentirme a la cara. ¿Cómo sabes que mienten? No es buena idea hablar de esto aquí. Mira, si realmente quieres ayudarme, ven a verme a mi casa. Allí te contaré toda la historia. ¿Qué ocurre? ¿No soportas la imagen de una preciosa mujer nórdica? Date el gustazo a ti y a tu familia con un buen filete y unas tiernísimas costillas. Me he hecho de menos los días en que los Melena Gris y los Batallador se llevaban. Desde que empezó la guerra, la situación se ha vuelto muy tensa. ¿Sabes cuál es el problema de Skyrim últimamente? Que todo el mundo está obsesionado por la muerte. Sé que el honor de tu familia es importante. Mi amiga Maben y yo. ¿Conoces a Maben? ¿De Riften? ...de ese andro de ladrones. Ahora no voy a abandonar. ¿Has probado a trabajar con mercenarios? ¿Te pegaría? ¿De qué estabais discutiendo? A Nesafir no le gusta que me haya pasado tanto tiempo buscando la vieja espada de mi padre. Alimentó a toda su familia con las monedas que ganó usando esa arma. No pienso dejar que se tiene de polvo en la sala de trofeos de algún ladrón. ¿Necesitas ayuda para encontrar la espada? La he seguido hasta un grupo de bandidos que hay cerca, pero no estoy loco. Para conseguirla necesito a la guardia de carrera blanca o contratar a los compañeros. No sé por qué te estoy diciendo esto, pero si la encontraras en uno de tus viajes, te estaría agradecido. Me gustaría entrenarme en arma hace una mano. ¿Puedo enseñarte algunas cosas? No tengo dinero, creo. Ah, pues sí. Tú no eres de Skyrim, ¿verdad? No, no lo soy. Parece que tenemos algo en común. No, soy un guardia rojo. Mi familia procede de la provincia imperial. Ah, pero me fui de casa cuando era un chaval. Desde entonces he estado dando tumbos. Si encuentras esta espada, solo contrataré a uno o dos hombres capaces. No pasaréis hambre. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no sé qué he hecho. ¿Qué puedes contarme sobre Talos? Hola, ¿qué tal? Si lo que buscas es conocimiento sobre el poderoso Talos, has dado con la persona indicada. Durante su vida mortal, Talos gozaba de una habilidad sin igual como estratega. Una sabiduría ilimitada y la capacidad de ver el corazón de los hombres. Talos dominaba el poder de la voz y así unió las tierras de los hombres hasta crear un gran imperio.